En cuanto a materiales necesitas un pincel, una espátula pequeña, un cuchillo, alisador para fondant, un cortador de galletería y un rodillo. En cuanto a materia prima necesitamos un bizcochuelo, el que sea de tu preferencia, lo puedes comprar en un supermercado o lo puedes hornear tú mismo. Fondant, en su preferencia blanco, buttercream o alguna crema que puedas usar para pastel y mermelada. Yo tengo esta mermelada de mora, es una mermelada natural, es una que yo hago. Ahora de tu bizcochuelo vas a sacar con este cortador un molde. Gracias. 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 Listo, después de cortado nos tienen que quedar así, 4 piezas. piezas. Ahora lo que vamos a hacer es que con el mismo cortador, a una de las dos le vamos a cortar una parte. Así. Ahora lo que voy a hacer es poner la mermelada en la tapa. Tomas la otra parte, la tapa, y le vas a poner la crema, buttercream o la crema con la que vayas a cubrir. Una torta, la que tú quieras seleccionar. Con esta misma crema vamos a rezanar toda la parte lateral del bizcochuelo. Una vez los tenemos cubiertos del betún o buttercream por todo el borde, vamos a llevarlos al congelador unos 20 minutos aproximadamente. Mientras el bizcochuelo se enfría, vamos a extender el fondant blanco con ayuda del rodillo. Es importante que tengas en cuenta que no lo puedes dejar tan delgado ni tan grueso. Entonces aproximadamente medio centímetro o cuatro milímetros sería más o menos lo mismo. A ese grosor debe quedar el fondant. Vamos a cortar más o menos calculando que le va a dar esto la vuelta a los bizcochuelos. Y más o menos también el alto de lo que cortamos en el pan de torta. Vamos a poner un poco de azúcar pulverizada o maicena sobre el fondant. Es muy poquitito. Y lo enrollamos en el rodillo. Lo reservamos y traemos el bizcochuelo. En este punto donde tú te das cuenta que te sobra, no lo vas a pegar así, sino que vas a tratar de ser muy pulido o pulida y cortas con tijera para lograr que case el uno con el otro. Ahora con ayuda de tu pincel y un poquitín de agua vamos a poner acá en estos extremos el agua. Vamos a untar de agua que nos va a servir como pegante. con el alisador vamos a pasar por los lados de la torta no hagas mucha presión solo es como una caricia que le haces al fondant para que se empareje un poco se nivele. Una vez que están forrados lo que vamos a hacer es buscar los cierres o sea, esta parte donde los unimos y dejarlos para que se encuentren. Ahora vamos a pegarlos con ayuda de agua vamos a tomar un poco de fondant para hacer nuestras asas y agregamos un poquitín de un polvo que se llama CMC que es un endurecedor para fondant ahora con el color del colorante que tú quieras vamos a poner a prueba a la creatividad con un pincel bien delgadito de esos que te sirven también para decorar uñas pero que solamente lo vas a usar para cosas comestibles vas a tomar un poquitín de la pintura descargas en un plato que no quede muy cargado el pincel y aquí vas a escribir lo que tú quieres gracias con ayuda de una manga pastelera lo que hice fue pintar el buttercream de color chocolate entonces lo que voy a hacer es ponerlo aquí semejando una bebida ya lo había puesto pero se me apagó la cámara y no grabó nada por eso lo ven aquí manchadito pero básicamente esa es la idea que quede como si fuera una bebida como si la bebida ya estuviera lista ahí tú le puedes poner chocolate derretido y lo que puedes hacer es que también lo pones así con espátula o lo pones con manga y lo mueves un poquitín y para terminar le voy a poner sprinkles de corazones así por encima este es un lindo obsequio para regalarle a la persona que tú más quieres en este día tan especial que es San Valentín o amor y amistad que es exactamente lo mismo así que también lo puedes usar para amigas y te voy a dar otra idea para que lo decores en la parte de adelante pero básicamente es exactamente lo mismo para quien tú más quieras o a quien tú quieras hacerle un detalle hermoso le puedes hacer estas dos tacitas para que lo compartan o para que la persona se lo coma solita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!